Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad y no en temor De los hijos que caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a correr Oh, 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 oh Levanta tus manos Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Ariel, levántela con los miras Yo lo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama, me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Y él es mi padre